Hola amigas, hoy les quiero compartir una receta, son unas gorditas de chicharrón, pero estas son diferentes porque a estas el chicharrón lo guise, aquí se ve, lo guise con salsa verde, puse tomates y chiles y lo sazone con cebolla, ajo, orégano y así lo guise. Entonces, bueno les voy a decir los ingredientes, necesitamos un kilo de masa, de masa de nixtamal, de maíz, si no pueden conseguir la masa en las tortillerías o en las tiendas de autoservicio, pueden comprar harina de maíz, esas vienen en paquetitos. Vamos a necesitar sal, aquí yo tenía un poquito de harina para echarle, pero creo que no va a ser necesario porque esta masa está muy muy bien. Un poquito de manteca, agua, esto va a ser para freírlas, la manteca, esto para agregarle a la masa y esto para acompañarlas. Es lechuga, queso fresco o de rancho, si no pueden conseguir de rancho o puede ser de cualquiera, y salsa. Bueno, vamos a empezar y obviamente el chicharrón. Yo les voy a poner el link enlazado con esto de las gorditas para que puedan ver cómo hice el chicharrón. Bueno, le vamos a poner en un satén la manteca, esto va a ser para freírlas, ahí lo vamos a dejar. Y a la masa le vamos a agregar un poquito de sal para darle un poquito de sabor y un poquito de agua. Ustedes le van a agregar agua para, depende de cómo ustedes les sientan que quede bien para hacer sus gorditas. Obviamente que no les quede muy aguada. Bueno, la empezamos a amasar con las manos. Si no les gusta deshaciarse las manos, pueden comprarse un guante de látex y empezarla a amasar. Porque hay veces que se ponen uñas postizas y todo eso y no pueden amasar bien la masa. Bueno, mi masa ya está bien. En la tortillería que la compré, te la dan un poquito blandita, aguadita, entonces ya no es necesario ponerle mucha agua. Bueno, vamos a apartar un poquito esto. Yo aquí tengo un hule, se me olvidó decirles que necesitábamos un hule. Bueno, aquí está. No sé si se alcance a ver. Bueno, aquí yo tengo un hule, vamos a agarrar la masa. Estas gorditas no son de las que se hace la bolita y se rellena. Estas nada más se va a hacer la pura gordita. La pura gordita se va a sumergir en el aceite y ya cuando esté doradita, más o menos. Vamos a tomar un poquito de masa, lo que agarra tu puño, tu mano, así. La hacemos bolita y la empezamos a aplanar en un hule o con la misma mano. Pueden hacerlas del tamaño que ustedes gusten. La manteca ya está muy bien caliente. Queda como de medio centímetro de gruesa. No sé si se alcanza a ver cómo está quedando. Así más o menos queda. No sé si se alcanza a ver bien. Ahí está. Bueno, ya está. Ahora la despegamos del hule y la vamos a sumergir en la manteca, en el aceite. Ahí está. Que se sumerja bien entre la manteca. Necesita estar bien caliente la manteca para que no vaya a absorber tanta. Bueno, dejamos que se cueza de un lado y después la volteamos. Bueno, aquí ya están nuestras gorditas, así es como quedan. Yo las hice de este tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es que como están calientes, con un cuchillito de punta o si tienen desierra de preferencia, pues mucho mejor porque se corta mejor. Las vamos, vamos a meterle el cuchillo así, tratar de que no pase al, del otro lado. Y le vamos a empezar a dar vuelta. Y ir cortando a la orilla. Haciendo un corte. Y como ven, aquí ya queda hueca. Estas están delgaditas, por eso me gusta hacerlas así para que queden delgaditas porque no me gustan muy gruesas. Ahora lo que vamos a hacer es como que la apretamos para que se abra y le vamos a poner el chicharrón. Se ve rojo, ya ven que les dije que lo hice verde pero se ve rojo porque pues así es el color del chicharrón. Le ponemos el chicharrón adentro, así. Por eso me gustan así porque las rellenas bien, bien, bien. Y cuando las haces ya con el chicharrón y las frías, quedan las orillas sin chicharrón. Bueno, ahora vamos a ponerle lechuga, así. Un poco de lechuga, su queso y su salsa. Bueno amigas, así es como queda nuestra gordita. Espero y hagan esta receta, de verdad está muy rica y les guste. Y compártanla con su familia. Y recuerden que muchos deditos arriba. Gracias por ver mis videos y las invito a suscribirse a mi canal. Es comiendo rico y fácil. Gracias. 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 Gracias.